Bueno, la verdad muy contento el apoyo que recibimos por parte del Colegio Gimnasio Inglés Campestre el día de la inauguración, donde movilizaron toda la institución educativa, tuvieron padrinos y tuvieron chicos de preescolar disfrazados y además con una linda presentación por parte de las porristas del colegio, nos hizo llevar a entregar este premio que la verdad es muy merecido. Bueno, ya hemos entregado varias cositas, lo que viene es equipos clasificados a segunda ronda, se les va a entregar sus uniformes, entonces si Dios quiere el día martes vamos a entregar ya esos uniformes. Y de ahí en adelante los premios más grandes, las becas, los viajes, toda esta parte que realmente es lo que motiva a los chicos. Sí, por supuesto, tenemos todas las posibilidades para clasificar, tenemos un buen equipo, aparte de eso dependemos de nosotros mismos, a ganar mañana podemos clasificar, no dependemos de nadie y eso es muy importante. ¿Qué podemos esperar del torneo? Muchísimo. ¿Mucho por qué? Porque tenemos muy buenos jugadores, cada día vamos creciendo como equipo, pues nos vamos entendiendo mucho mejor y se van compenetrando mucho más el equipo, entonces se van entendiendo más y jugamos mejor como equipo cada día. Yo pienso que rival fijo todos, no podemos tener ningún, pensar que cualquier rival es menos o más, pienso que todos tienen la misma posibilidad y no pienso en desmigrantar a nadie, sino que todos tienen la misma posibilidad igual que nosotros. Súper feliz, súper contenta, o sea, igual se hizo un gran esfuerzo para que el colegio quedara bien, para que estuviera muy bien representado, es un honor para nosotros participar en la Copa Poli, es nuestra primera experiencia como colegio en un campeonato de estos y es súper grato para nosotros recibir el primer premio. Muchos aprendizajes, mira, créeme que esto nos ha dejado un sinnúmero de aprendizajes, aprender a comportarnos, lo que hablaban desde el comienzo, aprender a tener un juego limpio, aprender a hacer las cosas bien, a trabajar como equipo y a lograr cosas importantes para el colegio y a futuro, pues, ojo vivo, participar en muchas más copas.